Música Perfecto, Pedro. Vamos a repasar rápidamente entre los salidos de los equipos. Nicolás La Molina dirigiendo Unión. Seis victorias, siete empates y cuatro derrotas que Unión le fue. La última vez fue el 1, el Unión 1, boca 1 en la primera fecha de este torneo. Y no le va también al conjunto Tatengue con La Molina como árbitro principal. Mientras, señoras y señores, ya está Huracán en la cancha. Ya salió también Unión de Santa Fe. Huracán lo hace con la camiseta titular, vestido totalmente de blanco el equipo de Parque de los Patricios. Mientras que Unión de Santa Fe también lo hace con la vestimenta titular, con la camiseta roja y blanca. Con la camiseta roja y blanca en el arco de Boyano. Bueno, vamos a ver Huracán no más. Vamos a ver la pelota de Enrique Primerio en el fútbol independiente. Justamente con pasado de Unión de Santa Fe. Que viene jugando el jugador de Ciclano a pista de La Molina. Y la pelota no mueva allá en el punto basador de Concolla. Están jugando Huracán y Unión de Santa Fe. La pelota que encogió ya, Enrique Primerio, va a tocar todo. La solta que se mueva y va a decir si se va a dar una hora para que deshaga la solta en el bar. Pero no solárrenos para que corra con la hora. Y va a decir una hora, pero nadie espera a la solta en el campo. La solta en el campo de Enrique Primerio. Tira rápido los Pumula Karr. Viene el centro al área, el segundo para el campo. ¡Oh! ¡Lacó a las pistas de Abulano! Y después del rebote de la pelota. Para Victor, cambia de frente, refugia, cambia. Tira a la pelota, que se está dando, piso a la primera. Para Turrimio, cerró bien los caminos. Y fue bajamiento. Otra vez que se viene la pelota. ¡Oh! ¡No! 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 Están transito de los tres sentidos que tienen los partidos que se ponen ahora. Para hacer que ya me arrepenten a sugo. Y eso tiene Juárez, que la pelota sea dentro del sugo. Cambia tema para que se venga Esquivel. Pasa Esquivel, vende la pelota adentro. No tiene Juárez, en la sala. ¡Y está rebote! ¡Eh! ¡Ache! ¡Ay! ¡Pforma! Fue un símbolo de movimiento. ¡Y acá las luces justo nos pegan. no se hace reflejo y no se hace reflejo pero la reflexión tiene ahora para usted cada centro de unidad no hace en pie y luego atrás y si os que subió por por la vía aérea por el encuentro también es el centro senor es una carrera esta cobre me parece que no es el centro por la foto está el Kuki Márquez saca el centro senor la pelota sanadita Santíaz devolvía por la cabeza y la pelota aquí del chino cae Kuki Márquez debajo viene Kuki puede estar en el centro el conjunto también y va la pelota sanadita para ver la pelota sanadita pero la pelota sanadita la pelota sanadita tiene no sé el consejador la buena es la zona la buena es la buena la buena es la buena la buena es la buena la pierna tiene Márquez devuelva a Márquez saca el lujo al pie y a las marcas las dos las dos las dos aquí les quería Kuki Márquez ganando por más la lujo la lujo se esquive el sale después no cuidado cuidado es que saca bien el chico pita la molina pita su lo cierto es que solo el tercero va a pita que va a arrancar su la pita está cancelo pues de fin la pita pita la molina se está jugando el segundo 45 5 minutos no está y no está en el segundo que le pido show porque le pido todo el fútbol ahora no hubo 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 protagonistas que terminaron en el primer tiempo no hubo no hay no hubo no ¡Acevedo! ¡Acevedo! ¡Saltavoz doy Wilson Moldo! ¡Chao! ¡Acevedo! ¡Miro! 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 Con sentada interna y ahora va de vuelta ¡La manito de Fidel! ¡Y ahora es pelota parada para Bilobo! El centro de Cristaldo pasadito ¡Premenda! 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 ¡Premenda respuesta! ¡Premenda! 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 ¡Prem Ahora una vez más, y atención que se ve en el centro de remate, centro de remate, está en el área García, los más saltados en el centro, pero llega Esquivel para el otro lado, le gana Giles, primero, ¡Bien! 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 Le queda de atrás, le queda de afuera. ¡Bien! Llega, lateral derecho, ahí se viene el сердillo del Córdoba, la juena y al todas, Ahora para Toranzo, levanta el pato Se la da de nuevo a Kirch que está habitado Kirch tiene espacio, luego el huracán en la última Saca el centro, el segundo palo El cabezazo, le queda el rebote No pasa el peligro, va el centro cerradito Maleteamos a los padres Es el que ingresa el ex Se trae el ex patronato Viene el envío de Toranzo La jugó en corto, balón para Sirva Sirva en cancha, sale para la zurda Sirva saca el centro, le busca pie Y el rebote que viene Y ojo que se viene la contra Quiere sacar el contra del campeón Y atención que se viene corriendo con la pelota dominada Y va el desborde, ahora sí Se viene el Felipe González Viene González, le agarra el zurdo González en la borda, va González Perfecto, impecable Y otra Evo La Fanta En el final tenemos en el tamazo 2.0 Va la pelota penetrada para Cócaro Cócaro que anticipa, Cócaro que va Atento, ya está empezando ahora Parado, claro, ya no puede poner más detención Línea del 6, tiene el tributo Y puede hacer esa felicidad Y va parando la boya El poder para Marta Díaz Sale para la zurda Tiene la filtra Pelota adentro Saca al centro, es claro Finalmente la saca Ahora la tiene Sissi La saca, se fue la Dilan Y la pelota que sale o que no sale Finalmente no sale La aguanta Cordero Cordero que la pivotea ahora Juega González hacia el mercado Y ante el sorteo se viene unido en solo El que aparece a García Sobra contra el mundo Se se vea Pero el mismo que se vea El norocha Estaba de Mundo Pero el rey en el centro El hueco de difundido El que fue a la derecha La otra vez para Anso El jugo de Básquiles El jugo de Básquiles Se cansó de pasar El tipo de Acriberio El jugo de Básquiles Para Quiles Trago lo que pueda Socio Dos minutos de parruido Va dominando A ver el cristal Y en el tanto para Galvan Galvan se la va dando ahora A Luz con el de Salón Luz con el de Salón Luz con el de Salón Y en el tanto para